El Instituto Tecnológico de Jiquilpan fue fundado en el año 1977. Pertenecemos a la Secretaría de Educación Pública y somos parte del Tecnológico Nacional de México, institución de educación superior tecnológica más grande de México y América Latina, integrada por 254 campus en todo el país. Formando profesionistas para la grandeza de México, el Tecnológico de Jiquilpan ha entregado a la sociedad más de 7.000 egresados durante más de cuatro décadas. Nuestra misión es ofrecer al estudiante la experiencia educativa necesaria para que llegue a ser un profesionista con calidad técnica y humana, comprometido con el desarrollo equilibrado y sustentable de su región y del país. Somos una institución incorporada a la NUIES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Contamos con certificaciones en normas internacionales, ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental. Actualmente, el Instituto Tecnológico de Jiquilpan ofrece las siguientes carreras. Licenciatura en Administración. El objetivo de esta carrera es formar profesionales de la administración, agentes de cambio en las organizaciones, a través del diseño, innovación y dirección, sensibles a las demandas sociales y oportunidades del entorno. Arquitectura. Esta carrera ofrece las competencias necesarias para formar líderes con excelencia académica y las habilidades para diseñar, gestionar y construir un hábitat humano sustentable. Ingeniería Bioquímica. El principal objetivo de esta carrera es formar profesionales con un sentido crítico, aplicar los principios y métodos de la ingeniería para el aprovechamiento racional e integrar de los recursos bióticos. Contador Público. Formamos profesionales competitivos, con la capacidad de diseñar, establecer, aplicar, controlar y evaluar sistemas de información financiera, fiscal y administrativa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Contribuye a la gestión de empresas e innovación de procesos, así como el diseño, implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno global y sustentable. Ingeniería Industrial. Tiene como objetivo formar profesionales líderes, creativos y emprendedores en el mercado industrial, diseñar, implantar, administrar, innovar y optimizar sistemas de producción de bienes y servicios. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Serás un profesionista analítico, crítico y creativo, con visión estratégica y amplio sentido ético. Con la habilidad de diseñar, implementar y administrar infraestructura computacional para aportar soluciones innovadoras en beneficio de la sociedad. Para fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes, se desarrollan actividades culturales, cívicas y deportivas, donde tendrás la oportunidad de participar en festivales y eventos nacionales de danza, música, teatro, ligas deportivas, escolta y banda de guerra. Convencidos de que tu trayectoria profesional inicia con nosotros, hemos mantenido una vinculación directa con el sector productivo, a través de viajes de prácticas, congresos, conferencias, estadías y residencias profesionales. En el transcurso de tu carrera, podrás participar en proyectos de investigación, innovación tecnológica, artículos de divulgación científica, construcción de prototipos y desarrollo tecnológico. Una cultura de colaboración entre las instituciones de educación y centros de investigación, así como la interacción entre los diferentes campus del Tecnológico Nacional de México, será una gran experiencia en tu formación profesional. Por ello, te ofrecemos programas y eventos como lo son Programa Delfín, Verano en la Empresa, Evento Nacional de Ciencias Básicas e Innovación TEC-NM. Somos una voz que se reconoce en nuestro entorno. Creemos en lo que somos, en cada idea que imaginamos, en cada triunfo que logramos. Estamos convencidos de que somos el impulso de una nueva generación. Somos Vanguardia, somos talento, somos innovación, somos TEC.